¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristiano. Muy bien. Bien. Bueno, esta introducción es para hablar un poco de los temas que para usted son tan cotidianos, tan comunes, y para mucha gente también, ¿no? Los síntomas, la prevención y la palabra infarto, tan temida por tantos, ¿no? El infarto de miocardio. Hoy leí un artículo que decía que a uno le duele el pecho. ¿Es para sentir preocupación por un problema cardíaco? Así es, Cristian. Básicamente, el infarto de miocardio ocurre con unos síntomas característicos donde el principal es el dolor de pecho. Por lo tanto, frente a un dolor de pecho que es sugestivo de lo coronario, por supuesto que hay que consultar a una guardia médica o a un cardiólogo de cáncer. Es la parte izquierda, ¿no? ¿Que debe doler? ¿O dónde uno le duele el pecho habitualmente ante una posibilidad de un infarto, un episodio cardíaco? El dolor de pecho de origen coronario es un dolor de pecho que se localiza en el centro del tora, o en la región retroexternal, en la región de la corbata, ¿sí? Y es de características opresivas. El paciente llega a la guardia con la mano en garra, ¿sí? Y nos manifiesta también una irradiación característica que es hacia el cuello, hacia la mandíbula y hacia el brazo izquierdo. Eso sería lo más habitual en la presentación. Doctora, ¿y qué desencadena un infarto? ¿Cuáles son las razones por las que uno llega a tener un infarto? Básicamente es la obstrucción de una arteria coronaria, ¿sí? Las arterias coronarias son los vasos sanguíneos que se encargan de nutrir y oxigenar al corazón para que éste pueda cumplir con la función de bomba o motor de nuestro cuerpo. ¿Por qué se obstruye una arteria coronaria? Por una enfermedad lamentablemente silenciosa, es la arteriosclerosis, que no es más que el depósito de sustancias grasas y sustancias inflamatorias en el interior de las arterias, como estamos viendo en las imágenes ahora. Por lo tanto, si nosotros no tomamos conductas frente a las patologías que nos van a llevar a padecer arteriosclerosis, podemos progresar a una enfermedad cardiovascular grave, y en este caso hablamos del infarto. Cuando yo era chico se escuchaba mucho hablar de arteriosclerosis. Ahora no lo escucho tanto, ¿pero qué es? ¿Está asociada al colesterol? Está asociada al colesterol y a otros factores de riesgo que es importante que la sociedad conozca, porque muchos lo padecemos y pocos tienen la real conciencia de lo que puede generarnos, ¿sí? Otro factor de riesgo asociado es la hipertensión arterial, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, los hábitos tóxicos, o sea, el consumo de tabaco, el consumo del exceso de alcohol. Todos estos factores de riesgo hacen que nosotros estemos más propensos a padecer enfermedades cardiovasculares y a desarrollar la arteriosclerosis que nos va a llevar al infarto posterior. ¿Y hay avisos previos, doctora, de que uno va a sufrir un infarto o que puede tener alguna probabilidad? Habitualmente sí, y uno de esos avisos es el dolor de pecho que aparece cuando, por ejemplo, empezamos a caminar o subimos una cuesta. Ahora que estamos viendo que en el parque hay mucha actividad física, bueno, eso puede ser ya un aviso, ¿sí? Pero también puede ocurrir que no nos dé un aviso y el debut de una enfermedad coronaria sea la muerte súbita, que sería el peor escenario, por supuesto. Claro, eso es impredecible, pero efectivamente en los casos en los que se puede prevenir, uno puede tener algún avisito, entonces. Exactamente, exactamente. Cristian, déjame comentarte algo que también es importante y con respecto a la pregunta. El dolor de pecho es el dolor o el síntoma más importante, pero muchas veces el dolor coronario se presenta como un equivalente y es el ardor. Y ese ardor se localiza en el abdomen y muchas veces los pacientes confunden este síntoma, que es de origen coronario, con una patología gastrointestinal, como puede ser una gastritis, una indigestión y evitan la consulta a un cardiólogo. Y en el mejor de los casos nosotros lo vemos en un consultorio cuando hacemos un electro y ya vemos la secuela de un infarto. Pero lo peor, el peor escenario sería recibir un paciente en una guardia ya días posteriores al evento agudo con alguna complicación del infarto, ¿no? O el peor escenario, como hablábamos, era la muerte súbita también. Doctora, la saco un segundo del tema puntual para meterme en un tema de actualidad, que es la muerte de Maradona. Hoy, después de lo sucedido, hay titulares que indican que el corazón de Maradona funcionó los últimos 20 años al 30 o 40% más o menos. ¿Me traduce qué significa eso? Hablando casualmente del caso de Maradona, yo no conozco su verdadera historia clínica, pero sí es de público conocimiento, por lo menos el informe preliminar de su autopsia, que fue la causa de muerte, un edema agudo del pulmón, en el contexto de una miocardiopatía dilatada, que esto es el corazón dilatado, ¿sí? Un corazón dilatado funciona, por supuesto, de una manera mucho más débil. Y en el caso de Diego Armando Maradona, probablemente el bombeo del corazón, en lugar de hacerlo a un 50, un 60%, que sería lo ideal, lo hacía de esta manera, de una manera muy reducida, que es el 30%. Yo específicamente no había escuchado esa aclaración, pero sí, sabemos que es por esa causa. ¿Uno puede vivir con una porción tan reducida del corazón funcionando? Bueno, evidentemente sí. ¿Se puede vivir, por supuesto? ¿Cómo? Evidentemente sí, porque Maradona vivió muchos años así, pero quiero decir, ¿se puede hacer una vida normal? Se puede hacer una vida normal siempre y cuando el paciente conozca su enfermedad y cuáles son sus limitaciones, ¿sí? Y ante cualquier síntoma que los pacientes se conocen, ante cualquier síntoma de descompensación, acudir al superbiólogo para visitar las internaciones que nosotros, con Diego Armando Maradona, nos acostumbramos mucho a ver, ¿sí? Sí, es cierto, es cierto. La verdad que es interesantísimo charlar, me quedaría mucho tiempo más y no va a faltar oportunidad de hablar porque es muy pedagógica, se la entiende claramente, se la comprende y es muy televisiva también, todo un descubrimiento. Doctora, muchísimas gracias por esta primera charla y nos seguiremos.